¡Ya viene cayendo! ¡Ya viene cayendo! ¡Pero tú no estás dormida! ¡Me dijo que estaba dormida! ¡Me desperté todo! A ver, necesitamos uno que le dé sus palabras de cumpleaños y el otro que nos confieses cuál va a ser el regalazo que le vas a dar. Mi amor, yo quiero primero que este sea el primero de muchos cumpleaños juntos. Me encanta cómo se te dé la boca de Gladys. Quiero que pases un feliz cumpleaños. No están tus hermanas, no está tu familia, pero estamos nosotros, que somos tu segunda familia. Gracias. Y quiero que seas feliz, que compartamos a partir de hoy toda la vida juntos. Y te amo, mi amor. Gracias. ¡Guau! ¡Un cumpleaños! Sí, yo no sé si ya le pediste matrimonio aquí. El regalo es un anillo. El regalo, sorpresa, sorpresa, porque seguimos con más sorpresas. Gracias que esté aquí, gracias a ustedes, a todo el equipo, a Silma, a Jorge, que lo traigo acá, retumbándome el oído, pero los quiero a todos. Gracias por esto, por este pastel, por todo, de verdad, yo me siento en casa. Llevamos muy poco tiempo, pero me han recibido con los brazos abiertos y con muy buena energía, y se los agradezco de verdad, de corazón. Es un ser humano extraordinario que se hace querer en segundos, hermano. Te lo digo, no solamente ahorita, sino en el programa. Creo que tú nos dimos cuenta del ser humano que eres, el alma que tienes. Y tú no te habías dado cuenta y ya te estás dando cuenta. No, yo fui muy mala con él, fui muy mala con él, lo reconozco, pero ahora, ¿cómo soy? ¡El tiempo es muy bueno!